Hola amiguitos y amiguitos de YouTube, soy Rondinero Boca Pacha. Quería disculparme a mis suscriptores porque ya hace casi tres semanas que no subo ningún contenido a mi canal. De verdad que lo siento mucho. Intenté grabar un reportaje en Fallas, aquí en Valencia, y estaba quedando genial. El contenido era buenísimo, me había disfrazado de un ser y estaba troleando por ahí, por la calle. Pero cuando llegué a mi casa y miré esos vídeos, y me di cuenta que el micro que había puesto, porque yo suelo grabar con el micro de ambiente de la cámara, pero cuando me di cuenta que el micro con el que había estado grabando, que era uno nuevo, en concreto este, este gran micro, muy bonito, regalo de cumpleaños de un montón de buena gente y buenos amigos, tiene una particularidad, como muchos micros, lógicamente, que es que lo tienes que encender. Y como llevan batería, y iba a estar yo toda la tarde fuera, pues cuando pasó toda la tarde me di cuenta de que en un momento determinado lo apagué y ya no lo volví a encender. Entonces prácticamente todo el vídeo está sin sonido. Muy jodido, la verdad es que llevaba ya días diciéndoselo a todo el mundo, voy a hacer un reportaje súper guay, voy a hacer esto en fallas, y me quedé un poco de pre lo que quedó de día, porque pues le había puesto mucho esfuerzo, muchas ganas. De verdad que lo siento, porque los afectados al final sois vosotros. A todos los que vais llegando nuevos y a todos los que ya estáis, muchas gracias por seguirme, por apoyarme, por preguntarme, Darío, ¿cuánto tiempo hace que no subes un vídeo o sube algo? Por muchos o pocos que seamos en mi canal, me seguís, me apoyáis, veis mis vídeos, yo os lo agradezco y por lo tanto yo tengo que responder de la misma forma, así que prometo que subiré el vídeo, aunque esté sin sonido, lo doblaré, pondré música de fondo, haré algo con él y lo subiré. Y nada, hoy vengo a hablaros, así como también para cambiar de tema y hablar de algo, no solo de mierdas, vengo a hablaros de mierdas también, porque resulta que nunca habéis perdido algo, nunca, mira, os seré sincero, llevo como tres días buscando una cosa y no encuentro lo que he perdido, si alguno me lo va a insinuar en los comentarios, no es mi virginidad anal, no, esa sigue ahí, ¿qué le vamos a ver? Alguno la habrá perdido ya tantas veces que ya dirá, pero eso se pierde, eso no venía ya de base sin ella, o sea, uno ya la habrá usado tanto que habrá dado la vuelta al ciclo y la habrá vuelto a empezar, volverá a tener el culo virgen, tú sabes como el aceite de oliva, como la lana virgen, lo volverá a tener impoluto, inmaculado, pero en este caso y dejando a un lado lo que cada uno se meta por los orificios que le guste, estoy cansado, ya me he cansado de buscar, ya llevo muchos días pensando en lo mismo y no hay forma de que aparezca de encontrar dónde narices está, esa asiática de pechos turgentes y ojos rasgados, que todas las mañanas me practico una felación sin motivo, porque sí, o sea, porque sí, tú te levantas y yo, ya está, ya morra, como si fuera un flan, o sea, ¿dónde está esa bella mujer? ¿dónde está esa bella asiática que me permita vestirla de cosas obscenas y practicarle juegos sexuales raros? ¿dónde cojones está? Bueno, la cuestión es que no es esto lo que he perdido, ojalá lo hubiera encontrado, no, lo que he perdido es una especie de consolita pequeña, una Nintendo DS, color negro, no sé si la habréis visto por la provincia o el país del que sea, y si va por allí, mandarle saludos, si podéis enviármela bien, y si no, pues nada, decirle hola de mi parte, que la echo de menos, y que tenía un montón de partidas guardadas, de un montón de cosas, y que lógicamente voy a perder, voy a dar por hecho que ya no las voy a tener nunca más, ha sido una putada. Y la verdad es que me jode, me jode mucho porque no era mío, porque me la habían dejado, así que ya he tenido que llamar, suplicando perdón. Una cosa que me has dejado en confianza, que tú me has dejado a mí, y que yo debería cuidar, y la pierdo, o sea, para mí es como una patada en los huevos, porque si a mí me hicieran lo mismo, yo me cabrearía mucho, llegaría, por supuesto, a perdonar, pero me cabrearía, te daría de patadas en el esófago hasta que te saliera la cosa, te saliera por la boca. Estaba hoy tan jodido, o me ha fastidiado tanto, que al jeter que tengo, a esa persona que se dedica a darle a dislikes a todos mis vídeos, hijo de puta, espero que lo estés disfrutando, porque cuando me vaya bien me voy a cabrar de ti, de tu puta madre. Cuando llevas tres días buscando algo, que en principio debería estar donde siempre está, pero no aparece, como por arte de magia, ya no está, ¿sabes? Tú dentro de tu caos, tú no eres una persona organizada, al menos yo, pero yo dentro de mi caos encuentro siempre todo lo que busco, porque siempre está ahí. Yo sé que, aunque no esté en un sitio en concreto, está en mi habitáculo, está en toda mi habitación. Yo ya he llamado a todo el mundo, ha habido y por haber, con el que me haya cruzado en dos semanas, con lo cual ya mucha más gente sabe que soy imbécil o que soy gilipollas, porque, ay, es que no encuentro esto, es que a ver si lo has visto, si un día que me fui a tu casa a cagar y me la dejé, yo qué sé, me dejé allí la cosa. Pues no, así que si alguien la ha visto se callará como una puta y se la quedará. Es que no lo entiendo, no lo entiendo. Siempre debería estar donde lo he dejado, pero no está, no está, no está. Y yo he hecho recapitulación, ¿sabes? Me he visto a mí mismo yendo para atrás. He hecho como un proceso mental de, a ver, yo hice esto y luego hice esto y luego lo llevo aquí. Y luego no hay salida porque no me acuerdo, porque sé que no me la llevé a cagar. No, 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 a ver, ayer me estuve tocando pensando en no puede ser, o sea, es que no, 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 no lo encuentro. Me encanta porque tus padres siempre hacen una cosa, tus padres son los más allegados, tu novia, tu hermano, tu lo que tengas, tu dildo, tu oseito de peluche, siempre hacen una cosa que es genial, que es, en vez de motivarte, o sea, en vez de decirte cosas como no te preocupes, no pasa nada, seguramente aparecerá, yo te ayudo a buscarlo, dime dónde fue la última vez que lo viste y te ayudo, pues generalmente, en lugar de decirte estas palabras tan buenas y aleccionantes y curativas, pues te dicen cosas como, eso es porque eres tonto, eres un desastre, un desorganizado, siempre te pasa lo mismo, nunca sabes dónde tienes la cabeza, cuando tú ya estás desesperado buscando algo y ya estás cabreado y tienes como una mosca cojonera, sabes, golpeándote aquí detrás como un pene aquí, pam, 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 es que eres tonto, es que eres tonto, es que al final te dicen ellos, pero ¿qué haces? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué chillas? ¿Por qué? ¿Por qué te enfadas? ¿Cómo me voy a enfadar? ¿Por qué no lo encuentro? Porque es una cosa que debería estar ahí y no está. Bueno, si habéis perdido algo vosotros también, algo que en principio es una mierda o que es algo que los demás puede que consideren útil o no, pero que a vosotros os afecta y os jode, pues nada, contementármelo aquí, decídmelo en los comentarios, ya sabéis, rondimero, seguidme, hacerme caso, no hagasseáis como yo, pero ser muy felices gracias a mí y todas esas cosas que se dicen cuando voy a despedir un vídeo. Prometo subir lo que os digo, el reportaje, que tengo que doblar, tengo que trabajar mucho en él, porque están todas las imágenes, pero no hay ni un puto sonido. Así que, ¿qué le vamos a hacer? Un saludo, rondinero, cuidaros mucho y gracias por la paciencia de seguir aquí. ¿Dónde está? Vale. Tenía... En Nintendogs tenía un perrito, una kuma, tenía todas las pruebas pasadas, ¿dónde está mi perrito? ¿Ahora quién le va a dar de comer? ¿Quién lo va a bañar? A darle sus secadores, a tenerle sus juguetes con lo que a él le gustaba. ¿Qué me recibía cuando encendía la consola? Me recibía todos los días ladrando, que le tirase y le pegara, y le tirase un ladrillo a la cabeza, y le era feliz. ¿Dónde está mi perrito ahora? Ese perrito cabrón que se meaba en casa, hijo de puta. Oye, mira, que casi que mejor, ¿eh? Sí, sí. Mira, lo he pensado, y al perrito que le den. Ahora la consola me sigue jodiendo, ¿eh? Me sigue jodiendo un chorro que haya desaparecido. ¡Ay, qué putada!